3, 2, pero... Pfff, que no se Pasa a la... Me la como Me enfoso, me ha dado otra vez Llevo al veretas nobles, me enfoso Corta uno, corta uno Cursando Y otro enfoso Con veretas, ahí está, chaval No sé que precisión tienen las veretas, pero me ha dado 5 Apuntan bien Donde... Con tiro, sí, con tiro como todas El movimiento, digo Es una puta mierda Me ha dado todas El movimiento, cabrón No sé Hola, eras tú Cabrón Hostia, cabrón, cabrón tú Apartamentos Vamos ¿Te has subido? Sí Escóndete, escóndete Yendo por detrás No sé, sigue arriba No sé... Ah... ¿Te has subido? Te dije que te ibas a dar una... Esa... No te dije que te ibas a dar una... No te dije que te ibas a dar un trapacao Esa... ¿Esto es esto? No te lo echo No te lo echo No te lo echo No te lo echo Ya lo sabes No te lo echo Pon esto en arco Aquí, izquierda tuya Izquierda tuya Shadow, unlikely Let's go, let's go No corta, creo Y otro a larga Y uno a larga Larga Muerto, larga Ah, otro apartamento Apartamento, es dentro Tiene la bomba Y está con escopeta I'm going to go No, no, no. 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 No, no. Oh, vale.